Promover la convivencia y la deslegitimación de la violencia. Este es el objetivo que persigue Cinexit, la muestra de cine hacia la convivencia. Del 22 al 25 de noviembre, todo aquel que quiera podrá disfrutar de cuatro películas de forma gratuita. La muestra arranca con el largometraje colombiano Retratos en un mar de mentiras. Tras ella la extraña, una película alemana, y a esta le sigue Plaza Euskadi que se basa en testimonios relacionados con la convivencia democrática en Euskadi. La tarea compartida de deslegitimación del terrorismo es de todos. La responsabilidad de que ahuyentemos el olvido deliberado, la amnesia, la tergiversación de lo ocurrido, de la barbarie, es de toda la sociedad y Plaza Euskadi es un buen comienzo, un magnífico comienzo, que a buen seguro tendrá continuación desde los medios públicos y servirá de contagio para los medios privados. Cinexit culminará con Give Up Tomorrow, un documental que recrea el caso del vasco Paco Larrañaga, condenado a muerte en Filipinas. Estamos esperanzados que con esta película se va a ver cómo le han tratado a Paco, cómo ha sido el juicio de Paco y la injusticia que aún vive Paco, porque estamos agradecidos que está aquí en España, que está ahora en Martutene y tiene sus permisos, pero aún sigue en la prisión y cada día es un día de injusticia porque no debe de estar en la prisión. Cinexit se completa con coloquios en los que participará el público. Los temas girarán en torno a los desplazados de Colombia, la lucha de las mujeres, la convivencia en Euskadi y el derecho a la justicia.